Ariel Gutiérrez, alias El Guti, entrenador de la primera división del fútbol femenino de comunicaciones. ¿Qué onda? ¿Es tu primer año acá en el club? Bueno, ya trabajé anteriormente con el masculino y bueno, este año se dio para volver y empezar a trabajar con el futsal femenino. Ah, ahí está. Sí, vimos que están acá en Chacomú, que armaste un lindo equipo, las chicas hablan cosas elogiosas de vos, dicen que sos un gran maestro, que les enseñás muchísimas cosas. ¿Qué onda? Bueno, estamos en un proceso de aprendizaje, estamos bajando varios conceptos nuevos, así que trabajando con muchas ganas, así que las chicas siempre predispuestas, muy contentas. ¿Qué objetivos tienen para esta nueva temporada en primera división? Entrar en los play-offs. Entrar en los play-offs. El objetivo sería entrar en los play-offs y estamos trabajando para eso. La verdad que las chicas están predispuestas, estamos entrenando cuatro veces por semana, estamos yendo los sábados también a entrenar, vinimos acá a la ciudad de Chacomú a disfrutar este torneo, así que con todas las ganas para... ¿Y arrancaron goleando encima? Sí, arrancó el partido, pero duro, después se dieron los goles, pero arrancó un partido muy parejo y logramos sacarlo adelante en la segunda etapa. Claro, como viste, viene el tablero y aparte de ahí empezaron a venir los goles de las chicas. Sí, logramos cambiar un poquito el sistema de juego porque el rival defendía muy bien. Arquerasa tenía. Muy buena arquera, evitó varios goles en el primer tiempo, creo que fue la figura de las chicas de Chacomú y en el segundo tiempo logramos mejorar y lograr finalizar las situaciones que habíamos creado. ¿Qué experiencia te va dejando esto de dirigir mujeres? Muy buena, la verdad que muy contento. Yo le... Estuvimos hablando con las chicas durante el fin de semana y les contaba que de mi parte estaba muy contento con ellas y la verdad que muy linda experiencia.